¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Hola, hola, hola a todos Hoy estamos con un nuevo vídeo Que es un tutorial de baile Y hoy venimos súper contentas porque queremos bailar esta noción Ya, ya, ahora mismo con vosotros Y ya os voy a dar una pista ¿La habéis terminado? Pues es la canción de El Anillo De Jennifer López Que la verdad que nos encanta Jennifer López Y bueno, vamos a comenzar Pero antes de comenzar diréis ¡Pues es el anillo! ¡Qué estribulo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? Pues es una manualidad que hemos hecho Que es muy divertida Compras goma eva Haces las dos flores Haces un agujerito Pones el anillo Y... Ya tienes un anillo precioso de flor Para bailar el baile del anillo O para salir ahí de fiesta ¡Eh! ¡Eh! Es como el que llevan las chicas en el videoclip Que sale ella Y salen todas en fila detrás de ella Y van haciendo cosas así con las manos Sí Y hemos imitado un poco pues las flores que llevan así Como un anillo gigante Pero con rosa Porque nos encanta el color rosa Sí Y... ¡Uy! El body de pesca Y la falda También De pesca también O sea... Body de pesca Falda de pesca Perfectos Y también son muy bonitas para fin de año ¡Ja, ja, 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 ja! A mí perro y por el fin de año esto Venga Es que son de fin de año Venga Empezamos ¡Oh! La canción pita cuando dice Tin, 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 tin ¿Vale? Ahí Tin, 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 tin Y ahora hacemos un canon Que se vea el anillo Que es primero ella Tin, 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 tin Nos levantamos Nos abrimos En el siguiente En el siguiente Hacemos Tin, 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 tin Tin que se me pone todos los pelos en la cara Tim Tim cadera no sé si se nota pero representa una marioneta cuando en este me mueve es una marioneta y en las caderas pues si es así y yo muevo la cadera una, dos y tres eso y ahora entra ya la canción de J.Low 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 se dice así porque es Jennifer con J J y López y se le llama J.Low ooooh un aplauso por la maestra Brenda esta me lo sé porque es mi diva a mi me encanta J.Low es mi favorita J.López dice me creas como una princesa ¿vale? me tratas entonces aquí yo me separo un poco venga me tratas como una princesa j.Low buenos días majestad princesa me das lo que pido me dejo caer tú tienes el bate y la puerta que yo necesito me tratas como una princesa y me das lo que pido tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito tan tan y ahora ya entra fuerte un dos tres cuatro cinco seis y ahora justo por detrás siete y ocho tan tan hacia adelante salsa con Brenda onda lo básico que a mi me encanta pero no se se ve bien si que se ve bien onda onda piso abro piso patada con onda patada con onda cuando estamos solos te juro no me falta nada te pongo un trase de diez cuando estamos en la cama tú me has dado tanto no nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje vale vale pues si que se me ha ido la olla venga se te ha ido mucho va nunca había sentido nunca había sentido algo latigazo 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 esto lo hace ella en el videoclip este caso latigazo latigazo tan grande es una bola de cristal gigante y la tenéis que limpiar tan grande y caigo palca y me vuelve loca tu lado salvaje nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje ahora que dice la alta tú me has dado tanto que he estado pensando ya lo tengo todo pero muy bien venga salvaje tú me has dado tanto que he estado pensando espera perdón pensando y yo siguiendo ya lo y vuelve la cabeza tengo todo tú me has dado tanto que he estado pensando ya lo tengo todo pero nos miramos y en el anillo enseñamos el anillo tan bonito y el anillo que quiero que lo hagáis en vuestras casas y el anillo para cuando venga y ahora entra el estribillo ¿vale? sí este paso es el que ella hace en el videoclips 1 2 3 y 4 y otra vez 5 6 7 y 8 pero y el anillo para cuando y el anillo para cuando 1 2 3 y 4 tan tan pam pam y ahora giramos 1 2 3 4 y el anillo para cuando y esto es nuestro esto ya es nuestro palmada palmada y anillo anillo tan tan doble doble y 1 y el anillo para cuando y el anillo para cuando y el anillo para cuando y está súper chulo y súper divertido eh y es que no os tengo que decir hoy y quiero decir una cosa porque el baile que vamos a hacer siguiente ya sabemos cuál es es una moción de sorpresa que ya diremos en el próximo tutorial y en el próximo baile pero guay el próximo no el otro no sabemos cuál hacer porque a nosotros también nos gusta mucho Eurovisión y hay dos canciones que estamos ahí ¿cuál hacemos? ¿cuál hacemos? porque nos gustan o tres o tres sí tres o dos a mí me gustan tres a mí también os digo las tres así para bailar a ver toy una toy la queda ¿no? vale yo digo fuego aaaaah la billonce de chipre esta fuego no ah el eni ah el la otra que nos gusta sí el de república checa sí ¿cómo se llamaba? la imi la imi la imi la imi esa la del chico este tan guapo que iba con tirantes con mochila con mochila y que hacía mortal en la gran tirana qué sé pues estamos ahí toy de israel de chipre fuego o de república checa light to me están manos vuestras y bueno nos tenemos que despedir ya vamos a hacer de princesas sí de princesas y la alexia brindas alexia brindas os quiero muchos besitos me 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 5